Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en 2018, prácticamente, vale, porque bueno, he podido jugar, o mejor dicho, rejugar el evento de 2018 de Outbreak, tal cual. Hay muchísima gente que no conocerá este evento porque empezó a jugar mucho más tarde, pero tengo que decir que fue y de momento está siendo el mejor evento de Rainbow Six hasta la fecha. Era un evento, para aquellos que no lo sepan, un mes antes de que dijeran qué evento era, iban poniendo pistas por los mapas, un par de cosillas. De hecho, si queréis saber la historia completa acerca de todo esto y de esas pistas que nos dejaron, tenéis abajo en la descripción una lista de reproducción para que podáis ver todo eso, incluido la historia al completo de todo esto. Ya que bueno, había una cinemática, sí, yo me inventé un poco ahí lo que viene siendo la historia, aunque creo que es bastante acertada y mola muchísimo en resumen. Vale, mi gente, he podido jugar de nuevo y he podido grabar todos los capítulos, en este caso en muy buena calidad porque obviamente pues el ordenador que tengo ahora no era el que tenía en aquel momento. En aquel momento lo hice casi todo en directo, hice algún que otro desafío así para subir al canal, pero no hice las misiones al completo. En este caso voy a subir durante estos próximos seis días todos los capítulos de Outbreak. Ya sabéis que eran tres misiones divididas en dos partes cada uno, cada parte son unos diez minutillos, así que bueno, aquí va la primera parte. Y por cierto, si me queréis ver un juego en directo al evento de Outbreak, el martes día 8 de diciembre estaremos en mi canal de YouTube morado. Vale, caramelo barra baja ninja a las seis de la tarde, os dejaré por aquí abajo en los comentarios el tema de la hora en cada país para el martes 8 de diciembre porque estaremos jugando en modo realista. Hemos conseguido hacer para que se puedan jugar hasta cinco personas y en fin, mi gente, un placer, espero que apoyéis muchísimo esta serie en la que para mí fue el mejor evento sin dudas. Y a ver, no sé si será el mejor evento que habrá siempre, pero una pasada. Si hay mucho más que decir, os dejo con el primer capítulo de este evento. Un buen retito de 5.000 likes para el siguiente capítulo que se estrenará en principio mañana. Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Aproximación al balneario confirmado. Ole, ole, los caracoles. Por fin, después de dos horas aquí. Qué bonito. Se ve guay, ¿eh? Te voy a decir que se ve guay. Han pasado dos añitos y se ve... Sí, tío. Vale. Bonito. Le voy a las linternitas. Al seis, ¿eh? Para que no podamos coger los drones. Sí, sí, sí. Vale, vamos a dejar que se nos convierta alguien delante, ¿vale? Justo tenemos aquí a uno. Mierda, espérate, viene el tonto este. Espérate a ver si... Ahí está. Digo, a ver si puede hacer que no explote. Pues toma, explotan toda la cara. Espera, espera. Vale. A ver, espérate. Bien. Vale, vente por aquí, por la derecha. Está aquí. Está aquí, un pavo, creo. A ver. Voy, voy. Ah, no. Aquí en principal, bro. Joder, viene el bomber, bro. Vale, bueno. Aquí, aquí, aquí. Ah, pues no. Están arriba todos. Vente. Hay gente arriba. ¡Eh! ¡Uno aquí! ¡Pero! ¡Tú vas! A ver, a ver. Ah, se ha convertido, ¿no? A ver si podemos... ¡Libra! Carlos. Vamos a ir a tope ya, entonces. Venga, va. Tú, le he hecho primera misión, ¿eh? Mira, aquí tenemos a uno. Aquí dentro tenemos a uno, ¿eh? Pero todos. Poco. ¡Ay, va! Perdón. Eso negra. Sorry. ¡Cochillado! ¡Navajazo! ¡Oh, mole! Vale. Puerto, eh... Hola, YouTube es Pablo y Ipco es Ipco, ¿vale? Nuestro suscriptor y moderador increíble. Vamos a ver cómo se transforma. Es muy... Es muy loco cómo se transforma. Sí, tío. Vale. ¡Nah! De loquitos. De locos. Ha cambiado el volumen, tío. Cubríme un poco. Ahora más o menos. Vale. Si queréis pongo tres torretas de Tachanka. No, vamos a hacerlo tal cual estaba en su momento. Tía, se ha volatilizado, tú. Tía, qué susto, bro. Vale, vamos a... Vamos a misión. Vale, vente, vente. Oh, mira, por la falda. Toma, apuñalado. Vale, tenemos que localizar un punto débil si me ven por aquí arriba de la izquierda. Estaba aquí arriba, sí. Sí. Porque te han pasado dos años y lo sabemos de memoria, ¿eh, tío? Sí, sí. Muy loco. Vale. Aquí es. Poner explosivos. Vale, vamos a primero reforzar porque... Mira este. Los refuerzos... Se reforzaba mucho más rápido aquí, ¿eh? Creo que sí, a ver. Ah, yo no tengo refuerzos. Tienes que cogerlo. Un segundo. Espera, toma. A ver. Qué guapo. Máximo. Hostia. Toma. Venga. A ver, uno, dos, tres... Pues tres segundos y medio. Ah, encima suena amarillo. Qué guapo. Y mira, pon una barricada. La verdad que voy a ver qué rápido es. A ver, cola. Toma. Ah, va. No, no, es como un segundo y medio, tío. Vale, ya pones aquí. Ah, ¿no hay más refuerzos? Eh... ¿No hay más refuerzos? Creo que no. Podemos poner seis en total. Vale. Vas a poner barricada, ¿no? Pola, pola. Toma. Venga. Sí, tío. Sí, tío. También está el drop. Hay que poner la bomba, eh. La pongo. Pola, pola. Toma. Toma. Ah, es un fuze. Es la carga de un fuze. Oh, mamá. Espera. Veo señales térmicas acercándose. Mira cómo suena, también te digo, eh. Yo me cago con esto. Sí, sí. Seiscientas balas de las puertas. Sí, cintas balas. Vale. Es un carguete de eso, ¿vale, Ipco? Yo potejo el pasillo. Vale. Yo aguanto el lado de ti, tío. Vale. O sea, son dos minutos aquí, eh. No, no. Se aguanta. Se aguanta fácil. Sí, se aguanta ahora. A ver a que luego cuando vengan todas las trupe. Oito. Claro. Vale, apóyale si querés, Ipco. Vale, te vas apoyando perfecto. Vale, han entrado una por aquí. Porque se habla de... Madre mía. Del ladeo, ¿sabes? El ladeo tan intenso que bonito es. Sí, sí. El pasillo la ha impresionado. La... ¿Ah, sí? Ah, yo también tengo. No sé si hay fuego, amigo. Hay, pero lo quitas poquito. Viene la eriza, ¿vale? Hay una eriza. Gracias. 6-4, 6-4 la eriza, ¿eh? 6-4 la eriza, cómete. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No quiero recargar más, uno! Perfecto, 6-4 que no ha matado a nadie. Perfecto. Cuidado, Ipco. ¡Patadón! ¡Uh, madre mía, que te quedas, Ipco. Ahí va. ¡Wow, wow, wow! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¿Vale? ¿Bien? No afectan. ¿Ah, no afectan a los aliados? No afectan, no afectan. Ni daño, tampoco. Ah, vale, vale. Vale, la eriza es bonita. Vale, buena, 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 buena. Ahí viene ahora, tú. Vale, voy a tirar el pepardo. Ah, no, tengo pepo, tú. Tómale. Sí, son instantáneos. ¡Ah, somos todos! Ya, en verdad que locura, te metigo, ¿eh? En plan, qué fácil, no sé, no sé cuánto, controlado, pues toma, ¿sabes? Sí, yo que torce. Vale, voy a recoger munición, ¿vale? Vale, tres. Otra eriza. Vale, bien, una destruida. ¡Hostias, que me pegan, patadón! Vale, muerta, madre mía, la eriza. ¡Eh, patadón! La pega el hipo, tú, con la espalda. Vale, bien. Venga, bien. Vale, que Ipco, Ipco, hey, vida. Bueno, podemos coger cada uno, si querés. Sí, yo también, bro. Vale, cógete de aquí, vida. Sí, 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 sí. Nah, está guapísimo, ¿eh? Además, lo refuerzas así en amarillos y tal. Mola, ¿eh? Mola que te cagas, tío. Impresionante cómo se curaron el puto evento, tío. Sí, sí, sí. Vale, tenemos que ir justo para la otra localización, por aquí. Y si te das cuenta, abajo a la izquierda te pone como detectado o sin detectar, ¿vale? Mira cómo se va a transformar. Mira, lo puedo marcar, qué bueno. Vale, es aquí. Vale, eh... Localizo un punto de bloque. Esto era aquí abajo, Melo. Ah, abajo, puede ser. ¿Puede irme por aquí? Abajo había uno, 100%. Vamos a buscarlo. Es que ese que hay arriba donde hemos estado... A la derecha, a la derecha del todo. Aquí, por aquí. Son los demoledores. No me acuerdo cómo los gruntos, lo llamaba yo, del halo. Sí, aquí había uno. Sí, aquí. ¿Lo ves? ¿Es allí? Vale, bien, perfecto. Bonito. Qué guapo tiene. Vale, pues vamos a revertir. Fíjate, en plan, cuando son humanos, le pegan un tiro a la cabeza y mueren el tirón, ¿sabes? Pero cuando se convierten, tienes que pegarle varios. Vale, pues reforzamos. Vamos. Aquí atrás. Lo marco. Madre mía, cabrón, tú. Sí, sí, como. Vete aquí la pezónita, tú. El perro. Vete aquí así la manina, en plan... ¡Epa! Ya, se ve súper oscuro. Mira el tabulado. Se ve súper negro el tabulado y todo, ¿eh? ¡Hostias! Pues anda, cago de la musa, tú. ¡Ay, va! Madre mía. Espérate, pues le voy a dar ya, en total, para lo que están haciendo. Cuidado. Vale. Munición. Ah, coger aquí si queréis la... Este no era. ¿Dónde estaba? Ahí está, ahí está. La granada, ahí está. La piña. Ahí está, para hacer cuatro y los pepos. Lo he pedido con la cegadora. Vale, le pongo yo por aquí atrás. Sí, yo estoy aquí en el medio poniendo un poco. Sí, en verdad yo creo que vamos a tener que ir un poco a todos, a todos lados, ¿sabes? A ver que aparece como se lleva todas las sillas y todo, tú. La animación está guapa, ¿eh? En verdad. Ah, y depende de dónde... Si le das por la espalda, las frentes son diferentes. Por eso, ¿has enseñado, Pablo, el tema del heladeo? Vale. Nah, es que literalmente todo es destruible, tío. No es como... Mola bastante esto. Es que fue un evento que se curraron, pero muchísimo, ¿eh? Vale, ¿cuánto tiempo? Vale, un minutillo. Ahora empezarán, me imagino, a venir los tochos. Cuidado con esto. Vale, tiro a cegadora. No, no, falta tirar a cegadora. Cuidado. No nos afecta, ¿eh? Igualmente. Sí que nos afecta, pero nada. Tarda milisegundos, ¿sabes? No tengo money, no tengo money. Vale, pilla, pilla. Vale, tira ahí a cegadora. Hostia, tú. Vale, buena. ¿Veis gente derecha? Toma ahí la animación a tope, ¿eh? Bonito. Cuidado, hijo, cada vida, ¿vale? Tómale. Vale, 30 segundos. El lado derecho, Pablo, cuidado. Cubro, vale. Hay cuatro aquí. Tómale. Vale. ¿Cómo va? Va bien, va bien, ¿eh? Buena. Vale, por... Hostia. Uh, bonito, madre mía, ahí en el aviculado. Uy, va, hijo. Vale, bien, vámonos. Míralse. Eh, me está pegando algo. Hostia, tú. Despejar la zona. Ah, tenemos que despejar la zona. Tenemos que matarlos a todos de momento. Vale, vale. Habían solo dos, vale, vale. Objetivo, bravo, destruido. Hizo el punto de reunión para la extracción. Bonito. Vale. Voy a coger curas. Coge murio. Vale. No sé si de aquí pasamos a la parte número dos o cómo va esto. Vale, cura. ¿Tú tienes, Sipco? Pítate la cura. Vale. Sí, vos te has puesto el culo fino a ti. La verdad lo he visto ahí. Me habían quitado casi la mitad de vida y ni me había enterrado. Sí, no, no. Si lo sé, no pasa nada. Bueno, es que también te digo. Se acercan enemigos, vos. Le paro a la zona de bastiles. Opa, me acuerdo de esto. Sí, cuando venían todos los techos, tío. Vale, vete arriba, Isco, si puedes. Porque ahí te van a correr. Ya le vendrían las erizas, yo creo. Ya las escucho por ahí. Ah, se van a comer, Isco. Isco, sube si puedes. No puedo caminar. Ah, porque le han metido el Stun. ¿Aquí también? Vale, vale, vale. ¿Otra aquí? Ahí va. Me ha quedado mal. Venga. Venga. Guay. Fast pick. El movimiento era como súper fácil. Buena. Mira, él está haciendo... Haciendo otro. Es verdad, tío. Y aquí se abría la puerta. Hostia. Llega el punto de extracción. Aquí creo que pasamos ya al número 2. La parte número 2, me parece, ¿no? Ahora veremos. 30 segundos hasta el punto de extracción. Mira, ya que era hablando. Uh. Ah, no. Aquí se cae el Jäger, tú. Uh, mamá. Jäger responde, no quita sea. Sí. Pero creo que aquí se acaba la primera misión, ¿eh? Sí, aquí es. Sí. Bonito, gente. Bonito primer capítulo. Unina y se va. ¡Va, duro! 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 ¡Gracias!